¡Se logró! ¡Qué bonito! Increíble. ¿Están listos para conocer una de las caminatas más lindas del Perú y el mundo? ¿Saben a cuál me refiero? Santa Cruz es uno de los trekking más conocidos de la Cordillera Blanca. Vamos a pasar cuatro días recorriendo las montañas para encontrarnos con lagunas turquesas y nevados espectaculares. A estos lugares solo se puede ir caminando y hay gente de todo el mundo que viene a conocer el trekking Santa Cruz. Día 1 de nuestra gran aventura, estamos empezando el trek en Callapampa, pero en realidad el viaje empezó ayer porque nos tomamos un día para aclimatarnos. Tomamos el vuelo de Lima a Huaraz, directo con Latam, y nos fuimos de frente a Guaripampa, que es un pueblo que queda a 5 minutos de Callapampa. Ahí me quedé en la casa de Guaripampa, que es una casa espectacular. Pero también se pueden quedar en el Santa Cruz Lodge. O en la misma ciudad de Huaraz. Siempre me quedan del Hotel Corillas en la Plaza Ginebra. Y hoy nos recogieron alrededor de las 10 de la mañana. Adiós casita Guaripampina. Hemos llegado a Callapampa, donde está todo el equipo, preparando todo lo que necesitamos para entrar cuatro días a la montaña. Que empiece la aventura. Nos están dando nuestros snacks para el camino. Platanito, unas galletas. Mi compañera de aventuras. Hemos hecho juntas Choquequirao, Camino Inca, y ahora vamos a conquistar Santa Cruz. Y sobreviviremos, de todas maneras. Tenemos que. Aquí empieza, oficialmente, nuestra caminata. Esta es Callapampa, donde hemos partido. Acá vamos a empezar a subir. Y tenemos tres campamentos, ¿no? Uno, dos, tres. Y salimos por vaquería. Después de dos horas caminando, hemos hecho nuestra primera parada para almorzar. Y nos han recibido con este delicioso escabeche de pollo, con huevitos duros y camote. Y ya pasamos la parte terrosa. Donde sientes que caminas en pura tierra, bajo el sol, te zancochas. Ya dejamos esa parte para atrás. Un poquito más adelante nos esperan los queñuales. Y nos quedan más o menos dos horas más de caminata. Tenemos que subir hasta 3.700. Y ahí nos esperan nuestro primer campamento. Ahora sí, la caminata se empieza a sonar hermosa. Estamos buscando la poza apropiada para el chapoteo del día. Bueno, vamos a aprovechar que el camino es tan angosto para contarles quiénes hemos venido a este viaje. Primero, lo más importante, el operador se llama Guaraz Adventures. Les voy a dejar abajo toda la información para que puedan contactarlos. Nosotros somos seis en el grupo. Y nos ha salido 320 dólares a cada uno. Todo el trek. Son cuatro días, tres noches. Incluye la comida, los equipos, todo. Menos el sleeping. El sleeping sí tienen que traerlo. Pero también les puedo dejar el dato de la persona que les puede alquilar el sleeping. Al viaje se han unido unos amigos, que en realidad era su viaje y yo me colé. Mi tía Milly, que ya se las presenté, que es mi compañera de caminatas. Y el gran Steven que está detrás de esta cámara. Hola Steven. Hola. Steven nos llevó a la 169, a Churú, a Bayuna y ahora nos acompaña en Santa Cruz. Con el buen alquilar Rosalipis. Parece que hemos encontrado la posita que necesitamos para el chapuzón. Está ahí adentro. Vamos a ver si logramos llegar. Si acaso la ruta está llena de pozas. No tienen que elegir una tan extrema como la nuestra. Acá hay unas que están al lado del camino. Al agua, pato. Acá no hay bikini, ropa de baño, mucho menos dónde cambiarse. Así que lo vamos a meter en short y top. Y como hace calor y el clima es seco, se secará mi ropa mientras sigo caminando. Amo este pantalón. Muy buen chapuzón. El agua, helada, pero realmente reponedora. Y créanme, te zambulles y después el frío se va por completo. El paisaje se pone cada vez mejor. Y a Macorral a la vista. Campamento de la primera noche. Con una vista espectacular. Al Taudirrajo. ¡Ya! ¡Lo dije bien! Ahora sí. Directo al campamento. Abrigarnos. Probablemente ya debe haber algo rico de comer. Y esperar que la noche se llegue. Es la tan misma fe. Nuestras dos marquitas. Gracias a ellas recorremos el Perú. Y por supuesto, junto a Fluye también. Ahora sí me voy. A mi habitación. Y va, porque aparte me toca dormir sola. Así que tengo toda la carpa para mí. Cuando salga no me van a reconocer la cantidad de ropa que voy a tener. ¡Adiós! Estamos listos para esperar la llegada de la noche. Nuestras carpas están instaladas por acá. Esta es la cocina. Y acá atrás tenemos la carpa de comedor. Donde ahorita podemos entrar a tomar algo caliente. ¿Qué nos vas a dar, tía? Un pecan roll. Un pecan roll. Un pecan roll. Y los tofis que están haciendo. Aquí hay un montón de tofis. Esta es mi sección, por eso que no tomo trabo. Ya, ya, ya. Barriga llena, corazón contento. Y ahora irnos a dormir. Ya vemos mañana a las 6 de la mañana. ¡Adiós! ¡Buenos días! Nos hemos levantado a las 6 de la mañana para ordenar todo el campamento. Ya está casi todo listo. Bueno, más o menos. Para empezar nuestro segundo día de caminata. Primero vamos a tomar un desayuno. Y después 8 de la mañana empezamos a caminar. Hoy es un día largo. Caminamos casi todo el día. Pero vamos a hacer paradas en lugares increíbles. Para que tengan como referencia, 2.5 litros de agua. Lo que tomo en un día. Les voy a enseñar mi compartimiento de snacks. Mirá, te lo pongo todos. Tenemos chocolate sin azúcar porque estoy tratando de bajar mi consumo de azúcar. Pero al lado tengo M&M's. Tengo mis pecaditos integrales que los amo. Caramelitos de limón. Algo que me hace sobrevivir. Entonces, Nepio, ¿se llama Corral? ¿Nos vamos a...? Nos vamos al Mirador. Pasamos por Laguna Atuncocha. Ya miramos que es el Nevado Quitarraju, Carás. Luego entramos a Arubaycocha, que es el otro valle. El campo va a ser Alpamayo y luego a Laguna Arubaycocha. Descendemos al campamento Tauquipapa. Ya. Es el recorrido ideal. En total son... Como 22 kilómetros todo, ¿eh? Vamos. Entonces, hoy se le llama en la ruta. No. Con la comida. Ustedes se van por otro lado. Si se pierden, se fregaron. Porque la comida la tengo yo. Y Milly, que no va a hacer la ruta completa, hoy va a caminar 13 kilómetros. Sí. Entonces, no sube al Mirador, ni al campo va a ser de... No. No. Hasta Mayo, sino que va por abajo. Vamos a aprovechar la primera parte de la caminata, que es plana, para acelerar y ganarle el tiempo. A ver si logramos encontrarnos en el bar muerto. La verdad que más me gustan las caminatas, es cuando tus piernas agarran un ritmo. Dejas de sentir que estás haciendo un esfuerzo demasiado fuerte. Tu cabeza se desconecta. Solo empiezas a pensar en cosas bonitas. Y así empiezas a avanzar, 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 avanzar. Y cuando te das cuenta, estás caminando, pero completamente relajado y feliz. Nos encontramos con este cartel del Ichinkocha, que era una laguna que estaba aquí mismo. Día próximo, en 2017, 2018, hubo un huaico, destino del artesan Raju, y tapó toda la laguna. Pero queda una más, que es la grande Ichinkocha, que está un poco más allá. Y esta sigue. Vamos. Si no vienes con zapatillas resistentes al agua, estás frito acá. Después de 5 kilómetros, Ichinkocha la vista. La laguna que sí sobrevivió el huaico. Vamos, ahora en descanso. ¡Qué linda parada! Espectacular este lugar. Y ahora... ¡Ah! Y ahora nos vamos a nuestro siguiente punto. Alpamayo. Allá vamos. Vamos, 10 kilómetros. Y ahora sí nos toca subir. Vamos a trepar ese zigzag, que nos va a llevar hasta el mirador del Alpamayo. Así que se viene la parte más dura. ¡Sigamos! Ahí va nuestro grupo. Nosotros tenemos que hacer un... ¡Uf! ¡Quebrada! Arboa y cocha, nevado al pomayo. Pero antes, un descansito. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¿Hace de trepar? ¡Hace de trepar! ¡Hace de trepar! Almorzamos, descansamos y ahora sí empieza la subida. Y nos vamos al mirador hasta 4.300. ¿Adivinan cuál es ese pico? Es conocido en todo el mundo. Y más arriba les digo el nombre. Estamos oficialmente entrando a la zona del campamento base para subir al Alpamayo. Y nuestra expedición termina en la laguna que se llama... ¡Arboa y cocha! ¡Arboa y cocha! ¡Arboa y cocha! Vamos a subir hasta Arboa y cocha para tener una vista espectacular de todos estos nevados que nos rodean. Y después empieza el regreso, no el regreso, no el regreso, el camino a nuestro campamento de esta noche. Ya no sé ni por qué kilómetro vamos. Será el 15, el 18... Me prefiero ni preguntar nomás. Se nota que estoy cansada. ¿Qué tal si acampamos aquí nomás? Hasta mañana. El punto más alto de nuestra caminata el día de hoy... 4.420. Increíble. Capitán North Face. Voy a aprovechar este lugar para mostrarles algo que creo que es muy importante que todos conozcamos. ¿Ven esa mancha negra al lado del hielo? Es hielo. Hielo cubierto de carbono negro. Que viene de nuestro estilo de vida y de los incendios forestales. Y es una de las razones por las cuales el hielo está retrocediendo a una velocidad tan rápida. Y estamos perdiendo nuestros glaciares en un abrir y cerrar de ojos. Por aquí tenemos el Pucajirca. Y por este lado... El Arte San Raju. La montaña que les enseñé abajo que es la que usan en Paramount. A este lado tenemos el Quitarraju. Que es un 6000. Y al costado el maravilloso, único y hermoso Alpamaya. La montaña más hermosa del mundo. Ahora sí, llegó el momento de empezar a caminar rumbo al campamento porque estamos un poco tarde. Y queremos llegar de día. Aprox tres horas. Vamos. Yo no sé por qué mi mamá siempre me decía a paso de polca cuando quería que camine rápido. Y se me quedó grabado. Entonces ahora nos vamos a paso de polca. Hasta el campamento. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! Siendo a las 5 y media de la tarde, 22 kilómetros después, por fin llegamos a nuestro campamento de la segunda nación. ¡Taujipampa! Estas son nuestras carpas que tienen vista directa al Alpamayo y de costadito a Taujirraju. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Burro se está tratando de meter. ¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola, burro! ¡Hola Raúl! ¡Qué tal la noche! No dormes ni nada. ¡Ahora te cuento! Estamos en el tercer día de esta aventura con frío. Nos hemos levantado tempranito, tomamos desayuno, ya estamos salvando el tratamiento y hoy nos toca el reto más difícil de la caminata. Tenemos que cruzar el Abra, el Abra Punto Unión que está a 4.750 metros de altura. Hoy caminamos 18 kilómetros, que es un poco menos de lo que caminamos ayer, pero es más técnico. Así que ahora vamos a darle toda la energía a las piernas, a la cabeza y nos vamos a conquistar el Abra. Y eso es lo que vamos a caminar, que me comprendo. Y un ratito más. ¿Te has contado un ratito más? Mi tía Milly se está yendo una parte en caballo, así que esta también es una opción, si es en la caminata. Ella tiene un caballo que se la va a llevar en las partes planas para ayudarla a avanzar más rápido y cuando ya hay trocha y precipicio se baja y camina. Así que tengan eso en cuenta porque también es una acción. Ahora sí, caminemos, que se me congela la piel. nos ha tocado un inicio. Un poquito frío, con bastante viento. Y se siguen que parezco un gallito de las rocas por pica pucha. Pero lo bueno de todo esto es que el sol está a punto de salir por encima de las nubes. Así que pronto el clima debería mejorar. Ya vamos. Lento pero seguro. Ahí vamos al primer zig zag. ¿No? ¿Y después de eso falta mucho? ¿Sí? Ok. Continuamos a intentar entonces. Miren el sol poco a poco. Pero acá tenemos un problema de manos. Se nos congela. Y cuando llegamos a Laura, que se despeje todo. Llegamos la primera ronda de zig zag y hemos llegado frente al tabirrajo. Tenemos la nieve casi a nuestra altura. Acá es donde sientas que las montañas te empiezan a hablar. ¡Se logró! ¡Se logró! ¡Se logró! Punto Unión a 4.750. Este es el punto en el cual cruzamos la cordillera de oeste a este. Es la última subida de nuestra caminata. Ya hemos hecho otros en 3 horas. Y ahora empezamos a bajar. Pero primero vamos a disfrutar un poco de este paisaje. Que está increíble. ¡Wow! Increíble. ¡Qué increíble este lugar! La puerta que cruza Laura. Ahora nos toca bajar y alcanzar a nuestro grupo para el almuerzo. Ojalá lleguemos. Ahorita vamos a almorzar. Otro chaufa. Empezamos a la una. Vamos a alcanzar las patitas. Y después seguimos caminando más o menos 3 horas más hasta nuestro último campamento. Estamos a punto de llegar al campamento de la tercera noche. Y quería contarles que todo el camino ha sido hermoso. Hemos pasado por unos bosques de queñuales increíbles. Queñuales gigantes. Al lado de un río turquesa. Ahora estamos frente a esta laguna que parece de cuento. Y voy a aprovechar para mostrarles dónde empezamos el día de hoy. ¿Ven el nevado de allá? El Taujirahu. Nosotros hemos empezado en la parte de atrás viendo el Taujirahu desde el lado izquierdo. Hemos subido toda la montaña. Hemos cruzado el Labra. Y luego hemos bajado por todo el valle. Lo logramos. Llegamos al tercer campamento en Cachinapampa. Y nos reciben los Burritos. Un río espectacular donde pretendo darme un baño. Y se sigue dando la vuelta a nuestro campamento acá atrás. Armado y listo para la noche. Y se lo está tan cochino que eso no se espuma. Lo ha hecho y es como si no tuviera nada. Esto es ya la última cena. No. La última cena. Nos hemos disfrutado. No solo de las montañas. Sino en todo aspecto. ¿No? En tema de alimentación. De grupo. De la gente. De grupo. Bien. Una sonrisa. Pues Liz. De emoción. De emoción. De emoción. Que 6 kilómetros. Que 6 kilómetros. Así que va a ser. Rapidito. Vamos a caminar hasta Vaquería. Que es el punto donde nos espera el carro. Y se acaba el trek. Y tengo sentimientos encontrados porque. Por un lado mis piernas ya están cansadas. Y necesitan reposar. Pero por otro lado me da pena dejar este lugar. Que es realmente espectacular. Así que vamos a disfrutar. Cada kilómetro. Del último día. Estamos en el puesto de control de salida. Aquí empezamos la caminata en Calla Pampa. Hemos caminado por toda la quebrada de Santa Cruz. Hemos subido. Hasta el Mirador y el campo base del Alto Mayo. Lo hemos bajado. Ahí es nuestro último campamento hacia Pehuatipampa. Y ya nos queda el último tramito de salida. Hasta Vaquería. Y se termina la aventura. Ay me broca llorar el emoción. Amigas señoras. Hola mami. Hola bebés. Las asusté. Datito importante. Si están en la caminata y se quedan sin agua. Busquen los chorritos de agua que salen de la tierra. Como este de acá. Y que tienen plantas. Que son las que filtran el agua de cualquier bacteria que pueda tener. Esa agua que sale de acá. Es completamente. Pura impecable. Y además deliciosa. Qué rico. Heladita. Última subida del viaje. Una más, una menos. Qué más va. Vamos pierna. Se logró. ¿Cuántos kilómetros? Cuarenta y nueve. Contamos. Cincuenta y tres kilómetros. En cuatro días. Cruzando las montañas de nuestro país La Cordillera Blanca, la cordillera blanca de nuestro país Es conocida mundialmente por tener las caminatas más bonitas Con los paisajes más increíbles Incluso tenemos montañas famosas Como el Elpamayo, la montaña más hermosa del planeta Y el Arte San Rajos, la que sale al inicio de las películas del Paramount El trekking de Santa Cruz es un resumen perfecto De los paisajes espectaculares que se ven en esta zona de la cordillera Hemos caminado horas completamente rodeados de picos nevados Hemos cruzado Labra y después bajamos por un valle Donde había un bosque increíble de queñones Al lado de un río turquesa Y de fondo nos acompañó todo el camino del Tal y Raja Una vista que nunca voy a olvidar Si quieren enamorarse más del Perú y el mundo Les recomiendo hacer ese trekking Es realmente espectacular Y aquí termina nuestra caminata Hemos llegado a Baquería El punto donde nos recoge el carro Y me voy una vez más con el corazón feliz Y lleno de agradecimiento por vivir en este país espectacular Y amado por mí Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.